¡Has vuelto, Desmond! Te alegrará saber que por una vez hay buenas noticias. ¿Sí? He localizado una fuente de energía y está relativamente cerca. ¿Quieres ir a Manhattan? ¿Es seguro marcharse? ¿Sí? Ergo tiene que estar buscándonos. Está claro que no es seguro, pero no podemos quedarnos aquí a verlas venir, ¿verdad? Necesitamos esa fuente de energía. Además, ocultarás nuestros movimientos. Tal vez. Los templarios cuentan con todo tipo de satélites y sistemas de vigilancia. Voy a buscar la forma de tapar nuestra firma digital. Me parece que también podré camuflar la furgoneta. Pero no puedo hacer mucho por nosotros. Eso será lo más fácil. Las compañías eléctricas locales han asegurado que están completamente preparadas para el inminente máximo solar. Se esperan alteraciones mínimas del servicio. No se supieran. ¿Qué es esto? Una cámara a control remoto. Nos permitirá ver lo que haces cuando salgas de misión. Esto nos permitirá hablar contigo. Estamos llegando. Escucha. El artefacto está en un ático de oficinas en el Bajo Manhattan. A estas horas, cualquier infiltración directa llamaría la atención. Creo que vas a tener que entrar desde arriba. ¿Cómo desde arriba? ¿Puedes oírme? ¿Probando? ¿Probando? ¿Uno, dos, tres? Sí, te recibo bien. Ahora, ¿por qué no conectas la cámara? Tengo imagen. Ejecutando el diagnóstico. ¡Perfecto! Tengo señal clara y nítida. Tengo enví志 ¡Suscríbete! ¡De verdad, son! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! 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 Ya has hecho puré de Nesmon. Callate, Sean. No, no, no. Ya casi estás, Desmon. Cuando llegues a lo alto de la grúa iluminada, creo que estarás lo bastante alto como para saltar. ¿Seguro? Bastará, no te preocupes. Bueno, puedes preocuparte un poco. Me parece que se había fumado algo cuando hizo los cálculos. ¡Sean! Era una broma, una broma. O no lo era. Salta cuando quieras, pero espera mi señal para abrir el paracaídas. El momento para hacerlo es crucial. Si es pronto o tarde, no caerás en el edificio. ¡Ahora! ¡Abre el paracaídas! A morir de la��다 más franja... ¡A de arriba, gira! ¡A de arriba pa cru Mobileérias! ¡Gay! ¡Gay! ¡Ah! No era tan difícil. Tú... debes de ser Desmond. No eres exactamente lo que esperaba, pero supongo que los tuyos no tenían mucho donde elegir. ¿Quién eres? Pregúntale a tu padre. Ahora dame eso. No lo creo. Mira. No quieren que te mate. Pero el jefe no dijo que no pudiera darte una buena paliza, así que voy a contar hasta... ¿Quién diablos es ese Daniel Cross? Lo creas o no, solía ser un asesino. El mejor asesino, si es cierto lo que me han contado. Pero resultó que Abstergo lo había programado para infiltrarse en nuestra organización y destruirla. ¿Cómo supo que estarías allí? Quizá no estemos a salvo. Me habrán pillado cuando buscaba en su red y enviaron a Cross para ver qué tramábamos. Si hubieran localizado este sitio, ya lo sabríamos. Aunque, os digo una cosa. Esto no pinta bien para futuras expediciones. He colocado algunas cámaras arriba. Si alguien se presenta, lo veremos. Te sugiero que busques dónde enchufar esa fuente de energía. O podemos seguir con Connor si lo prefieres. Todos los artefactos del mundo no nos servirán de nada sin la llave. ¿Hijo? Yo... Te debo una disculpa. No debí atacarte de esa forma. Tienes que entender que nunca se me ha dado bien esto. Y sin contar que hemos tenido... Vidas extraordinarias. Ya, me gustaba mi vida ordinaria. No puedes huir de lo que eres, Desmond. Ya lo he notado. Mira, es absurdo que sigamos dándole vueltas a esto. Admito que fui un mal padre contigo. Te pido perdón, lo siento. Pero es importante que entiendas que no fue con mala intención. Eres mi hijo. Te quiero mucho. Supongo que estaba tan ocupado intentando que no pasase nada malo que... No pensé en las consecuencias. ¿Una tregua? No puedo creer que haya tardado tanto en preguntar, pero... ¿Cómo está mamá? No ha... No, 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 no. Tu madre está bien. Decidimos que era más seguro separarnos para hacer esto. Siempre pensando en lo peor. Y con toda la razón. ¿Podría al menos saludarla? Lo siento, es muy arriesgado. Quizá cuando todo acabe. Claro. Cuando acabe. Ah, Desmond, aquí estás. ¿Puedo pedirte un favor? A lo mejor. Cuando todo esto acabe. Me gustaría retroceder aún más con el Animus. Hacerlo al máximo. Hasta los tiempos de la primera civilización. ¿Tú crees que funcionará? No hubo una auténtica pérdida de fidelidad cuando visitaste Altair. Pero claro, eso fue hace mil años y ahora... Estamos hablando de retroceder 70.000 años más. Claro, no me importaría. Será interesante ver cómo era todo por aquel entonces. Estupendo. Creo que resultará muy informativo. Vaya, así empezó todo. ¿En qué estás metido? Repasaba un poco de vuestra historia. Ya, historia. Sí que os enseñan cosas raras en los Estados Unidos. ¿Cómo qué? Pues, tanto hablar de que es una guerra revolucionaria y... Fue una guerra civil. Bueno, no tan civil. No era América contra Inglaterra. Eran ingleses contra ingleses. Y se puede ver claramente cómo empezó todo. Una guerra provocó la otra. ¿La guerra de los siete años? Exacto. Se ve que la corona gastó demasiado al intentar alejar a los franceses. Acabó endeudada hasta el cuello. Creyendo que los colonos los ayudarían a librarse de esa carga, crearon nuevos impuestos. Era una petición razonable. Aunque el parlamento no fuera... Diplomático al presentarla. No es muy justo cobrar a la gente por una guerra de la que no quiere saber nada. ¿Qué? ¿Que no querían saber nada? ¿No te fijaste en George Washington y Edward Braddock si estaba ahí metido justo en eso? Así que ahí tienes a la corona gastando Dios sabe cuánto en darle a los colonos un sitio en el que prosperar. Y en cuanto piden a cambio un poco de ayuda... Mira, piensa en ello así. El rey Jorge y los colonos van a cenar, ¿no? Y cuando llega la cuenta, Jorge les pide que saquen la cartera y se paguen lo suyo. Lo justo. Además, tienes que tener en cuenta que los ha estado invitando a ellos durante décadas. Pero los colonos, qué va, insisten en que solo han tomado una ensaladita y un vaso de agua del grifo. Pero la mesa está llena de restos de chuleta y botellas vacías de vino. Entonces, cuando el rey se lo hace ver, ¿qué hacen los colonos? Ah, vuelcan la mesa y salen corriendo del restaurante. Probablemente con la idea de volver luego para quemarlo. ¿Te olvidas de la parte en la que el rey apuntó con una pistola a los colonos y les pidió que pagasen la cena de todos los que estaban allí? Claro, curiosa interpretación. Si es que sacó un arma, y no estoy seguro de que lo hiciera, seguro que fue solo después de haber intentado treinta veces que cada uno pagase su parte. Pero, ¿cómo podemos calcular la parte de cada uno? Pues, con una guerra, al parecer. Me pregunto cuántos otros sitios como este existen. Hay docenas de ellos, por todo el mundo. Y nadie ha encontrado ninguno antes que nosotros. No, no estoy de acuerdo. ¿Y eso? Cuando estuve en Abstergo, Vidic habló de silenciar descubrimientos no hechos por los templarios. Abstergo desenterró bastantes. Las cosas que deben saber. ¿Te arrepientes de estar en mi bando? No. Solo espero que aplastemos de una vez a esos capullos para poder zambullirme en sus archivos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Si no podíamos soportar el cruel abrazo del sol, quizá podríamos rechazarlo. Ya sabíamos generar los campos para protegernos en tiempos de luz, pero eran aparatos pequeños y sencillos. Intentar replicarlos a la escala de un mundo entero. No teníamos energía suficiente. Quizá la mitad del mundo, dijeron. Es mejor que nada. Lo intentamos. De nuevo fracasamos. La corta parte, dijeron. Ni siquiera eso pudimos hacer. La sexta parte, la octava, la décima, gritaron. La respuesta no cambió. Quizá con tiempo se salvase una ciudad. Pero era tiempo que no teníamos. Así que renunciamos. Me pregunto qué contendrá. Solo hay una forma de saberlo. ¿Alguna vez hemos intentado hacer las paces con los templarios? A lo largo de nuestra historia hubo algún intento. Varios, en realidad. Pero... es imposible. Porque hay diferencias existenciales y reconciliables. Si hubiera unidad, nunca sería una tregua. Más bien su misión. Pero al saber lo que va a pasar, ¿no tendría más sentido convencer a Vidic? Llegar a un acuerdo, aunque solo sea momentáneo. Estaríamos tan pendientes de no ser traicionados que no haríamos nada. Imagínatelo. Somos más productivos en guerra. ¿Y alguna vez hemos intentado mandar a alguien? Hacerles lo que nos hicieron con Lucy o con Cross. Claro, pero nunca ha funcionado. Mandamos a gente que era demasiado débil y se cambió de bando o demasiado fuerte y fue incapaz de mantener la farsa. Es que siento que todos deseamos lo mismo. Usamos las mismas palabras, pero no son más que eso. Al final la diferencia es la libertad. Nosotros la buscamos, ellos la detestan. Y así la lucha nunca tendrá final. No hasta que un bando desaparezca. Pero eso es posible. Tal vez no. Nuestros dos grupos han existido de una forma u otra desde... bueno, desde siempre. Pero las cosas pueden estar mejor que ahora. Y ya es algo. ¿Me buscaste, papá? ¿Cuándo me fui? Cada día. Venga ya. En serio. Cada noche. Buscaba tu nombre o variaciones de él. Esperando algún desliz. Abstergo solo te encontró antes porque tenía mejor acceso. Unos días más y habría sido yo. Bueno, ahora estoy aquí. Y me alegro mucho. ¿Lucy se sentía mal por traicionarnos? Solía pensar que la conocía bien, pero está claro que me equivoqué. Así que no creo que pueda responderte. Pero es que parecía tan sincera. Era como si quisiera cambiar las cosas. Bueno, la verdad es que cuando lo conocí pensé lo mismo de Cross. No deja de suceder una y otra vez. ¿El qué? Todo. Dices cosas muy raras. No, estoy bien. No te preocupes. Menos mal. Empieza a plantearte volver pronto al Animus. Hay que encontrar esa llave. Sé que creéis que estoy paranoica, pero no me quito de encima la sensación de que nos observan. Es que nos observan. Juno. O alguna versión de ella. ¿Crees que será una grabación? ¿O un fantasma? ¿O quizá otra cosa? ¿Nos habla de la misma forma que le habló Minerva a Ezio? Ni idea. ¿Quién sabe en qué más estarían trabajando aquí abajo? Quedan muchas salas a las que no tenemos acceso. Pero, ¿y si estuviera aquí abajo literalmente? Esperando en algún sitio. Aún viva. ¿Viva? ¡Qué locura! ¿Entonces ella tendría como mínimo 75.000, 80.000 años? Poderosos, desde luego, pero no tanto. Bajaron aquí buscando una forma de sobrevivir. ¿Y si la encontraron? ¿Te resultó raro ver a Cross? ¿Qué quieres decir? Para ti es distinto. Supongo que tú no sabes lo que ocurrió. Durante mucho tiempo fue... importante para nosotros. Era una persona distinta. Son dijo que era un agente doble. Como Lucy. Es distinto. Ella tomó una elección. Pero, Cross, si has leído los archivos... A Bstergo le... le... le hicieron cosas terribles. ¿Rebecca? Tienes suerte. Y nosotros. Hay gente a la que le importamos. Que cuida de nosotros. Él estaba solo y la gente en la que pensaba que podía confiar, lo utilizó. ¿Lo conocías? No, pero... Conocía a Hannah. ¿Quién es? Intentó ayudarlo. Ella confiaba en él. Pero hubo una redada hace un año. Ella se quedó atrás para que el resto pudiera escapar. Intentó razonar con él, para ver si podía arreglar las cosas. ¿Y qué pasó? ¿Tú qué crees que pasó? ¿Que la mató? Eso es lo que hace. No sabe hacer otra cosa. A veces parece que es lo único que nosotros sabemos hacer. Rebecca. ¿Qué es un hecho? ¿Es fijo? ¿Inmutable? ¿Está seguro de su existencia y espera a ser descubierto? ¿O puede cambiarse? Aquí descubrimos la respuesta. Y pensamos que vitales... Servían para ordenar. Para controlar. Para poseer. Pero pronto descubrimos otro uso. Cuando se sentaban subyugados y se les ordenaba creer, sus pensamientos tomaban forma. Y los imaginados se volvían a creer. Si diez mentes podían hacer desaparecer una pared o crear un árbol, ¿qué podrían conseguir mil, diez mil o más? ¿Podríamos cambiar el consenso y guardar aquella amenaza? Decidimos mandar un artefacto al cielo donde pudiera iluminarnos a todos. Y entonces, se pronunciaría una frase. ¡Ponnos a sal! De esta forma cambiaríamos el consenso. Salvaríamos el mundo. Pero eso nunca ocurrió. Mandamos una docena al cielo. Pero no había forma de controlarnos. De dirigir su rayo. De cautivar al mundo. De pronunciar las palabras. Aunque esto fue extraño y peligroso. Lo que intentamos después fue... ¡Suscríbete al canal! Nuestro primer deseo fue viajar al pasado, para poder cambiarlo. No encontramos como hacerlo, pero el futuro, podíamos mirar al futuro, y así buscamos ver más allá de nosotros mismos, y saber lo que iba a suceder. Primero miramos si nuestras obras darían sus frutos, pero la respuesta siempre fue la misma, así que nos dedicamos a otra cosa. Pero ella insistió, la que llamáis Minerva. Al final ella también dejó de mirar, y empezó a hablar. Llamó a través del tiempo, con la esperanza de que pudierais salvaros. Escondió mensajes donde nadie los encontrase, salvo tú y los que estuvieran en este sitio. Es fascinante. A mí me harta. Las advertencias crípticas, las amenazas. ¡Decidnos ya lo que queréis! Ya lo hacen. Unimos allí a los gigantes. Nos sentimos como langostas ante ellos, y ellos nos vieron de la misma forma. Imagina que le tuvieras que explicar todo esto a un niño de dos años o a una langosta. La voluntad de los dioses es inescrutable. Sí que lo es. Literalmente. Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy. Fue el fruto, hijo. Fue a uno. Vi lo que era ella. Lo que pasaría si la dejaba vivir. Podía haberme detenido, es decir, que había una fuerza. Pero no estaba obligado. Yo lo elegí. Desmond. Lucy iba a traicionarnos y a llevar el fruto a Abstergo. Vi cómo lanzaban el satélite, vi cómo lo activaban, y después... Fracasó. Sea lo que sea lo que hay al otro lado de la puerta, beneficia a Juno. Debemos tener cuidado. Buena suerte, Desmond.